En el uso de la palabra, la diputada Romina del Pla, recuerdo, diputada del Pla, que como va a ser observación sobre la abstención, necesita un minuto más. Gracias, señor Presidente. Miren, para que no haya ninguna confusión, las Malvinas, entendemos que es indiscutible que son argentinas y, por supuesto, debe ser defendida el reclamo de soberanía sobre las mismas. También el profundo reconocimiento a los excombatientes, a los caídos en las islas, a los caídos luego de la guerra, que fueron tremendamente maltratados por el Estado y por los gobiernos, a los movilizados que siguen peleando para que se los reconozca. Pero está claro que no puede separarse el tema Malvinas de la dictadura, y soy una ferviente defensora, de que hay que educar en la memoria y en la denuncia del rol de la dictadura, del rol del genocidio, de que hicieron esas jerarquías de las Fuerzas Armadas yendo a las islas, cuál fue su rol, porque salvo algunas honrosas excepciones, el resto se dedicó a maltratar a los propios soldados. Y todavía hoy siguen pendientes gran parte de las causas sobre los apremios ilegales y las torturas que esas jerarquías ejercieron sobre los soldados en las propias islas, temas que tienen que seguir desenvolviéndose a fondo y forman parte de nuestra memoria. Está claro que gobiernos que pactan con el FMI, está claro que gobiernos que se reúnen con la comandancia del ejército norteamericano en el Atlántico Sur, está claro que gobiernos que nunca le han tocado un interés a los británicos, ni durante la guerra, ni con posterioridad. ¿Qué no dicen una palabra? ¿Saben que la British Petroleum es la principal socia de la principal petrolera de Argentina asociada con Bulgaroni? ¿Y qué es de los principales accionistas en Vaca Muerta? Está claro que la defensa de la soberanía nacional a gobiernos profundamente entregados les queda grande, no pueden capacitar a nadie. ¿Qué diría la capacitación? Por ejemplo, ¿explicaría todo este rol de las Fuerzas Armadas y cómo trataron de encubrir su propia entrega? Seguramente no. ¿Colocaría el problema de que Menem bajo su gobierno hizo un pacto de exploración petrolera y acordó que a cambio del 3% de la regalía de lo que se encontrara podía poner en discusión la soberanía? No digo porque, vuelvo al punto anterior, está lleno de funcionarios y de aplaudidores del menemismo y de votantes, que después hacen lo distraído, pero eso es otra cosa. ¿Tomaría la capacitación el problema de los intereses británicos en el continente? ¿Tomaría el problema de la OTAN y las alianzas de Estados Unidos en defensa de Gran Bretaña y las sucesivas posiciones contra un país colonial, un país colonizado como el nuestro? Bueno, seguramente que no. Por eso no podemos acompañar la idea de que la capacitación brindada por estos gobiernos, por este Estado, realmente resolvería el problema y avanzaría en el problema de la soberanía. No le podemos dar a gobiernos que nos entregan todos los días ese voto de confianza, sería una enorme lavada de cara. Y por supuesto, acá muchos contaron relatos sobre cómo los cruza Malvinas. Yo el 2 de abril de 1982 cumplí 10 años y por supuesto me llevaron, iba a la escuela en Córdoba y me llevaron como parte de la delegación a ir a saludar la recuperación frente al Cabildo en la ciudad capital. Tengo perfectamente presente todo lo que pasó. Tengo claro que hay que educar en la memoria de Malvinas y la soberanía. Pero al Estado que nos entrega el FMI le queda grande. Fuera el FMI de Argentina, fuera Yankees de América Latina, fuera Ingleses de Malvinas. Muchas gracias. Gracias, diputada Romina del Pla.